¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Esta mañana les quiero presentar a Wilfrido Espínola. Él es nuestro Viral de la Semana. Un heladero de 52 años que en busca de una mejor vida se puso al día con las materias, finalizó el bachillerato, ya está iniciando una carrera universitaria y fue muy, pero muy comentado en las redes sociales por sus excelentes calificaciones. Muy buenos días, Wilfrido. Un claro ejemplo de que nunca es tarde para lograr el futuro que soñamos. Buenos días. Así mismo es. Yo nunca me entregué y acá estoy. Bueno, y contame, ¿hasta qué grado hiciste de joven? ¿En qué momento dijiste, quiero finalizar mi colegio, quiero graduarme, tener mi colación? Yo entré en el Colegio República del Perú, en Sajonia, hasta cuando eso era el primer curso, ¿verdad? Y dejé ahí. Practiqué fútbol en el Club Nacional de Barrio Obrero. Luego de una delicada lesión, ¿verdad? Me retiré y me dijo donde yo vivía como criado, digamos, si quería estudiar o seguir el fútbol o trabajar. Y yo le dije, voy a trabajar. Digamos que a los 16 años ya dejé ya. Y cuando empecé a lo... Iba a surgir en el fútbol a los 18 y algo, me lesioné y a partir de ahí es que comencé a trabajar. Yo tenía la esperanza siempre de salir adelante, ¿no? La verdad que yo le agradezco a mi señora también. Hace tres años que salí de mi trabajo. Y desde que salí de ahí, ella y su vecina, que se llama Aña Isabel, empezaron a irse a un colegio San Buencelado, se llama. Y me empezaron a hacer las ligas para ir con ellos a estudiar. Entonces, en vez de entrar en séptimo, empecé a entrar con ellos a traer noveno. Y así fuimos que, subiendo, subiendo, entramos dos años acá en Roberto Le Petit y terminamos el colegio con mi señora y la vecina. Wilfio, ahora te pregunto, de adulto, ¿cuántos años te tomó finalizar el colegio? Y tres años, tres años de seguido, desde el noveno hasta el 2019. Tres años y me imagino que ya anhelabas tu graduación, ¿verdad? Querías finalizar eso. Claro que sí, al principio pensé que eso ya me bastaba, que luego iba a estudiar ya computación nomás para poder algún día trabajar en una oficina, ¿verdad? Wilfrido, hoy te volviste súper viral. ¿Cómo lograste eso? ¿Quién publicó las fotos de tus excelentes calificaciones? Y siempre me iba por mi recorrido, ¿verdad? Y una nenita chiquitita que era mi clienta de helado, perdón. Su mamá me pedía mis libretas. Una vez me visto, me vio leyendo mi cuaderno cerca de su casa. Sí, estaba rindiendo cuando eso. Y cada vez que descansaba yo me quedaba a repasar, porque en otro tiempo no tenía. Y entonces me vio y me preguntó la señora qué yo estaba haciendo con el cuaderno. Y yo estaba rindiendo en el colegio que estoy haciendo mi último año. Y después, cuando terminé mi colegio, me preguntó, tráeme tu libreta, men. Yo dije, no me creyó esta señora que yo estoy estudiando, dije. Me iba, no le llevaba, no le llevaba. Hasta que el sábado pasado le llevé, señora, para que me crea. Acá te traigo, le dije. Agarró y me dijo, yo, don Wilfrido, te puedo ayudar en este a conseguir trabajo, a conseguir beca. Este yo iba a avanzar en el Facebook, me dijo. Y casi me sorprendió, casi me hizo llorar. Y era tu clienta fiel, entonces, que se emocionó también con los logros que vos ibas cosechando. Y creo que veía mi sacrificio y yo digo, Dios le puso a ella mi camino. Los propios directores de las instituciones educativas se comunicaron contigo y te ofrecieron una beca. ¿Vas a estar siguiendo dos carreras en este año 2020, entonces? Sí mismo, ya me decidí y no tengo que defraudar a los que he confiado en mí. Le agradezco a esa señora que me ayudó, la licenciada Natalia Peralta. Al señor Yoyito Desni, el que me dio la beca para Unigrana, para estudiar Derecho. Y a la directora que aún no conozco su nombre. Repetinos tu número, Alfredo, por favor, para todas las personas que te están viendo y que te quieran ayudar. Sí. 0984-698-650 es mi número. Pero sí me pueden dar una mano para que yo pueda trabajar en casa independientemente. Mi deseo es poner una despensita bien surtidita y trabajar ahí. Ahí puedo estudiar cuando no hay nada. Pero el trabajo ajeno es más difícil. Eso es lo único que pido. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!